La pieza está en la pieza número 2 La pieza está en la pieza número 1 Si digo 2 Tu jugas así y no estás haciendo Recive una ventana Acá, aquí tengo algo ¿Vale? Si sigo con la cabeza Y alcanzar, y ofender Si, 2 Vamos 2 1 1 1 1 1 1 1 1